Kevin Ríos, comentarios rápidamente, uno de los grandes del Perú, del Espacio Estelar. ¿Qué tal Javich? ¿Cómo estás? Saludos para Javich TV. ¿Cómo le ves? ¿Cómo le ves a los chicos? Sí, sí, hay potencial, están caminando fuerte. Ahí vemos que primero va Ivo y segundo va un amigo de Huancayo, si no me equivoco, que están caminando bien fuerte. Bueno, qué chévere, qué chévere que se vea que el nivel está mejorando cada día. Muchas gracias, mi estimado Kevin Ríos, ya vienen ustedes. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya lo tocó ahorita!